buenas como están bueno la verdad que estoy muy contento de estar otra vez acá con ustedes compartiendo un poco de conocimientos de reflexiones hace tiempo que quería grabar este vídeo pero la verdad que esta última semana estuve con mudanza estoy en una nueva casa acá en madrid así que bien siempre mudando me eso lo sigo manteniendo bueno hoy quiero hablar un poco va a ser un vídeo breve vamos a hablar acerca del kivalión es un libro iniciático que habla sobre ciertas leyes herméticas herméticas porque porque el autor es hermes es un antiguo dios que también fue llamado mercurio por los romanos hermes por los griegos y tot por los egipcios para entender un poquito más hermes es el que comunica a los seres humanos con los dioses sí o los dioses con los seres humanos es por eso que vemos que en sus tobillos tiene unas alas hermes es el dios de los pies alados quiere decir que él vuela tiene que ver con el aire y es la comunicación pero es la comunicación sobre todo del oculto si de ahí por ejemplo sale la palabra hermenéutica que es el estudio de las cosas secretas ocultas también lo hermético es eso donde no entra el oxígeno donde no entra al aire es decir aquello que está cerrado aquello que está vedado a un grupo de personas selectas entonces hermes está vinculado con los misterios y es por eso que surge de él este libro vamos a leer un poquito este libro y hacer un breve análisis vamos a ver si sale hoy un vídeo medianamente rápido dice los principios de la verdad son siete aquel que conoce estos con comprensión posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente qué quiere decir hay siete claves hay siete leyes que si nosotros realmente las sabemos que no es simplemente leerlas y entenderlas sino que es un conocimiento interior interiorizar estas leyes para utilizarlas en la práctica recordemos que todo esto que aprendemos la filosofía los símbolos los mitos no nos sirven de nada si nosotros no lo ponemos en una utilidad práctica es decir en la vida real en la vida diaria por favor no olvidemos esto dice los siete principios herméticos sobre los que está basada toda la filosofía hermética son como sigue 1 el principio del mentalismo y vamos a comenzar por este el principio del mentalismo el todo es mente el universo es mental este principio incorpora la verdad de que todo es mente explica que el todo entendiéndolo como todo todo el universo lo que existe lo que no existe el todo toda esa unidad el todo es espíritu que en sí mismo es incognoscible e indefinible qué quiere decir que nosotros ese todo es tan grande que nosotros no lo podemos definir con palabras no lo podemos entender con pensamientos racionales y va más allá del pensamiento racional va más allá de lo que podemos comprender y entender y explicar pero que puede ser considerado y concebido como una mente universal infinita y viviente es decir que el todo el universo como le querramos llamar en el que vivimos es incognoscible no lo podemos definir con palabras pero para tratar de definirlo con algunas palabras ya que nosotros no manejamos y entendemos a partir del lenguaje tenemos que entender que somos limitados por el lenguaje sobre todo lo que tiene que ver nuestra mente racional nuestra mente irracional nuestro inconsciente no está limitado por el lenguaje si pero es otra cosa acá estamos hablando a partir de palabras conocimiento es una mente universal no es un cerebro hay que distinguir lo que es cerebro que es como un órgano físico con una mente la mente es algo abstracto si que conecta pensamientos ideas es algo metafísico va más allá de la física nosotros una idea no la podemos agarrar con la mano no la podemos tocar no la podemos pesar si entonces el todo es una mente universal infinita no tiene fin es eterna y viviente es decir que es un principio todo es un principio que está vivo es por eso que muchas religiones y culturas le llaman un dios porque es un ente que nosotros que si nosotros sumamos todas las personas las montañas los planetas las estrellas todos los sistemas que existen en el universo forman un principio que es mental infinito y viviente es decir que está vivo obviamente que está vivo si nosotros estamos vivos si los átomos están vivos y las plantas están vivas todo está vivo todo eso forma un gran sistema que también está vivo sería ilógico que ese gran sistema de cosas vivas no tuviese vida si bueno sigamos explica también que todo el mundo universo fenomenal es simplemente una creación mental del todo sujeto a las leyes de las cosas creadas y que el universo como conjunto y en sus partes o unidades tiene su existencia en la mente del todo en cuya mente vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser esto es explicado con mis palabras no pero al leer esto se me ocurre que lo podemos entender de la siguiente manera y esto es muy parecido a lo que creen los budistas no de que nosotros vivimos en la mente en el sueño todo lo que existe es el sueño de un dios ahora no me acuerdo el nombre de ese dios que está durmiendo y mientras que ese dios duerme y sueña nosotros somos simple criaturas que existimos en ese sueño es decir que todo el universo que nosotros conocemos y que aún no conocemos es mental es solamente simplemente o ampliamente una manera de vivir dentro de la mente de este todo si es un poco una idea la verdad que bastante extraña como si viviéramos dentro del sueño de una gran entidad que ni siquiera podemos imaginar de tan grande que es es infinita es como si fuésemos la pulga que camina por el lomo de un perro y ese perro a la vez sea solamente como un granito de arena dentro del universo en el que habita no puede entender la dimensión que tiene todo ese universo sin embargo eso somos nosotros aunque no nos demos cuenta entonces para qué nos va a servir entender que todo lo que existe es mente es mental bueno esto es muy interesante porque hay una gran diferencia entre lo que es materia y los que son pensamientos la materia es sólida la materia se puede tocar la materia es más difícil de cambiar digámosle no necesita más tiempo necesita más trabajo para cambiarla pero los pensamientos la mente tiene otra velocidad por ejemplo yo puedo tener una imaginación un pensamiento de que me voy a vivir a la playa aún a vivir al caribe si entonces en mi mente recreo esa situación y rápidamente estoy viviendo en el caribe veo la playa veo las palmeras siento el calor en mi piel pero eso es mental si yo tengo que trasladar mi cuerpo físico mi cuerpo material para lograr vivir en el caribe va a llevar otro esfuerzo si otro trabajo pero acá nos está diciendo de que todo es mental la materia es mental la realidad en la que queremos vivir que es material en realidad es mental sigamos leyendo este principio estableciendo la naturaleza mental del universo explica fácilmente todos los variados fenómenos mentales y psíquicos que ocupan una porción tan grande de la atención pública y que sin tal explicación son incomprensibles y desafían el tratamiento científico una comprensión de este gran principio hermético de mentalismo capacita al individuo para captar fácilmente las leyes del universo mental y para aplicar las mismas a su bienestar y avance el estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales en vez de usarlas de una manera fortuita ahora vamos a explicar es interesante con la llave maestra en su posesión el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar al mismo libre e inteligentemente qué quiere decir que si nosotros realmente comprendemos lo que significa que el todo es mental no dice el todo es físico el todo es mental el todo es mente pensamientos ideas imaginación todo eso que habita dentro de una mente si nosotros podemos comprender profundamente en nuestra conciencia y utilizar este conocimiento entonces podemos abrir las puertas podemos ser más libres porque estamos entendiendo realmente cómo funciona el universo cómo funciona es una gran mente habitamos en la mente del todo por lo tanto si queremos cambiar algo de nuestra realidad que debemos cambiar debemos cambiar esa mente debemos cambiar nuestra mente nosotros también tenemos una mente que se conecta con la mente del todo todo es pensamiento entonces es importante empezar a darnos cuenta de que todos nuestros pensamientos son cosas el pensamiento crea la materia el pensamiento crea todo lo que existe y nosotros pensamos muchas veces inconscientemente tenemos pensamientos autodestructivos que no nos valoramos pensamos que mal en la vida siempre voy a estar mal nunca me va a salir nada no sé qué tengo que hacer etcétera todos esos pensamientos crean realidades si entonces nosotros al pensar de esa manera nos estamos enjaulando a nosotros mismos y cómo hacemos para salir de esa jaula mental en la que nos encerramos bueno con el poder de la mente pero usándola conscientemente que quiero en mi vida que quiero lograr que quiero cambiar que quiero que no se vuelva a repetir entonces con el poder de la mente empezar a pensar día a día esto es un hábito así de repetición día a día que quiero ser lo que quiero tenerlo en la mente pensar positivamente positivamente no significa va a estar todo bien positivamente significa pensar afirmativamente por ejemplo quiero estar bien eso es pensar en positivo quiero estar bien estoy pensando lo que quiero hay mucha gente que piensa lo que no quiere no quiero estar mal no quiero estar mal no es lo mismo si o sea en realidad parece que son sinónimos pero no lo es porque este mundo mental este universo mental solamente capta afirmaciones no capta al no por ejemplo cuando nosotros decimos no quiero estar mal él no lo borramos y que queda quiero estar mal me explico o sea que siempre tenemos que pensar afirmativamente qué es lo que querés no pienses lo que no querés no quiero que me roben no quiero perder el trabajo no quiero que me deje mi novio no no eso no hay que pensarlo porque nosotros ya estamos atrayendo eso que pensamos y si estás pensando que te van a robar y que vos no lo querés el universo lo que capta es que vos estás pensando en que te van a robar si aunque no lo quieras estás teniendo ese pensamiento de esa imaginación entonces pensemos afirmativamente qué es lo que querés pensar en lo que querés no en lo que no querés sigamos que ya casi terminamos con la llave maestra en su posesión el estudiante puede abrir las muchas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento este principio explica la verdadera naturaleza de energía poder y materia y por qué y cómo están todos estos subordinados subordinados a la maestría de la mente lo que acabo de decir todo está subordinado a la mente por qué porque todo es mente uno de los viejos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo el que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el sendero hacia la maestría y estas palabras son tan verdaderas hoy como en el tiempo que fueron escritas por primera vez sin esta llave maestra la maestría es imposible y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo que significa llamar a las puertas del templo el templo es algo sagrado llamar a las puertas significa querer entrar al mundo sagrado al mundo espiritual el templo somos nosotros mismos y en realidad queremos entrar hacia nuestro verdadero ser espiritual pero si nosotros no comprendemos la primera ley la primera ley universal de que el todo es mente el todo es mental entonces en vano vamos a seguir buscando y leyendo otros libros y tratando de comprender de otra manera lo pueden probar siempre los invito las invito a que prueben de vuelta esto de filosofía práctica es para la vida no es para tener conocimientos sobre ciertas palabras y teorías que alguien piensa todo esto para usarlo es decir que hoy mismo yo y vos podemos captar esta idea bueno el universo es mental bueno voy a probar a ver si es mental voy a empezar a pensar qué es lo que quiero a ver qué pasa voy a dejar de pensar en lo que no quiero a ver qué pasa y simplemente póngalo en prueba y se van a dar cuenta primero de los pensamientos automáticos que tenemos muchas veces nuestra mente piensa sola piensa en manera automática y nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a observar nuestros pensamientos que se disparan no los podemos controlar decir de dónde vienen estos pensamientos porque pienso en esto todo el día o gran parte del día porque tengo estos pensamientos negativos no los voy a cambiar y eso va a llevar un esfuerzo y un trabajo y poco a poco van a ir avanzando y dándose cuenta que al dejar esos pensamientos negativos no quiero que me roben no quiero perder el trabajo cuando empecemos a dejar eso y empecemos a pensar en afirmativo en positivo quiero esto quiero lo otro ser precisos se va a presentar otra dificultad que es lo que quiero esa es la pregunta obvia que se va a presentar qué es lo que quiero sé lo que quiero que tengo que querer bueno es decir que parece sencillo pero es más profundo y complicado de lo que parece pero lo importante es avanzar poco a poco poco a poco es ir haciendo y sobre todo ir disfrutando 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 no significa estar siempre bien contento de que nos sale todo bien disfrutando significa que aunque esté mal aunque esté bajo la lluvia lejos de casa extrañando a la gente disfrutarlo decir estoy vivo todo esto también es la vida no es solamente el momento lindo que uno come algo que le gusta y está calentito también es el frío también es la noche también es extrañar a las personas que queremos también es la muerte también es el dolor también es el odio también es que te roben eso también es la vida por lo tanto para aceptar la vida hay que aceptarla en su manera completa y compleja no hacer una breve selección de lo que a nosotros nos parece bueno que es bueno que es malo la vida es un todo y ese todo es mental y esa mente en la que nosotros existimos como un simple sueño en realidad debemos aprovechar ese sueño ese momento y todo lo que es todo lo que se presenta en ese sueño que es nuestra vida es como en los sueños que nosotros tenemos a la noche son mensajes que por algo se presentan por algo soñamos con la caída o soñamos con caballos o soñamos con el agua o soñamos con la muerte qué significa no tiene un significado en sí sino que eso nos permite aprender nos permite buscar nos permite tener sensaciones internas que nos conectan con ciertos conocimientos que no son racionales que van más allá de saber que 2 más 2 es 4 por ejemplo bueno no me enrollo más con todo esto porque puedo seguir queriendo explicar y si me paso de largo voy a empezar a enturbiar las aguas en vez de aclararlas así que hoy vimos la primera ley del hermetismo del equivalión de hermes el dios de los pies alados que vuela se nos acerca y nos da el mensaje que los dioses nos envían para que podamos podamos entrar en el templo de nuestro propio espíritu bueno les mando un cálido y fuerte abrazo espero pronto seguir con estos vídeos si es que las vicisitudes de la vida no me frenan por mucho tiempo pero bueno aún así seguimos para adelante nos vemos en el próximo vídeo saludos y Gracias por ver el video